En Sudán, al menos 18 personas murieron, entre ellos cuatro menores, luego que el avión militar en el que se conducían se accidentara. De acuerdo con la información preliminar, la aeronave militar se estrelló pocos minutos después de despegar. Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para conocer las causas del hecho. El avión se dirigía hacia la región de Darfur, en el oeste del país, y transportaba ayuda humanitaria para los habitantes afectados por el conflicto armado en esa zona. Gracias.